No creo en tu amor, no creo en tu caricia, no creo en tu mirada, no creo en tu sonrisa No creo en tu silencio, no creo en tu silencio No creo en tu silencio, no creo en tu silencio No creo en tu silencio, no creo en tu silencio